¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! Está Piro del Liberato. ¿Cómo la afronta el grupo? Mucha ilusión. Si te digo la verdad, no estamos pensando en eso. Estamos pensando en el partido que tenemos que jugar, el trabajo que tenemos que realizar para conseguir los tres puntos, pero no a dónde nos va a llevar este partido, sino que, ganando partidos, vamos a estar donde queremos estar. No es algo que nos va así y lo conseguimos, y ganamos, y nos colocamos arriba, pues estará bien, pero ahora mismo nuestra ilusión está puesta en cómo conseguir ese resultado. Siempre le decimos, Mister, que todos los equipos son complicados, pero ¿el Unión Alarme puede ser todavía más por su forma de jugar que tienen? Puede ser. Es un equipo que lo hemos visto varias veces y y bueno, que tiene muchas variantes, muchos movimientos, un equipo además muy intenso, solidario, que además cuando tiene el balón le gusta ser creativo, tenerla, intentar iniciar desde atrás, y claro, nos va a complicar la vida. Además, juega con la ilusión de la novedad en la categoría, por primera vez en su historia. Están en esta categoría y eso para ellos es una arma motivante bastante poderosa. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Imagino, Mister, que con ganas de continuar la línea que se está llevando fuera de casa dentro del Torren, ¿no? Que quizá nos ha puesto un poco en ese inicio, pero con ganas de trasladar esa imagen que se está dando fuera de casa, de seguridad, que es donde ha dado el equipo, ¿no? Sí, hombre, ya en casa con el partido de Copa del Rey con el Mérida, el partido del Pontevedra, ya el equipo está mostrándose más sólido y más solvente que al principio. Que pagamos un poquito, no sé, pues a lo mejor el exceso de confianza, porque pensamos muy bien el día del DxB, pero luego nos... Bueno, no estuvimos a la altura, no mantuvimos la concentración necesaria para conseguir los tres puntos. Pero sí que es verdad que yo creo que a partir de... Ya el Navarcanero se vio otra cosa, después ya el Mérida, Pontevedra, y claro, queremos seguir con la racha porque ganar fuera... Es verdad que este año estamos bien, pero algún día se nos puede acabar y nuestro campo es nuestro campo, con nuestra gente y es donde queremos ganar más partidos. ¿Te preocupa que la resaca del día de ayer con lo de la Copa del Rey pueda afectar al juego del partido domingo? No tiene porqué, no tiene porqué, porque el equipo creo que... Bueno, nos habíamos marcado un objetivo claro desde el principio de temporada, además de estar arriba en la clasificación en la Liga, que era el pasar a la tercera ronda de la Copa del Rey. Ayer tuvimos la suerte de que nos tocó un equipo que queríamos que nos tocara, como el Real Madrid, que sabemos que nos va a dar notoriedad, nos va a dar mucho bombo, pero sabemos que ya este partido no va a aparecer hasta dentro de un mes. Entonces tenemos un compromiso liguero en el que la gente está bastante centrada. Ya hoy no se escuchaba nada del tema del Real Madrid, y además que tenemos aquí a Álvaro, que nos va a controlar bastante bien a los medios para que a los jugadores no nos descentren hasta que llegue el momento. Te quería preguntar, Míster, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo ha vivido ese momento de euforia? ¿Y si te ha llegado muchos mensajes ya al móvil pidiendo de entrada para el partido? Hombre, claro, como a todo el mundo. Y ayer estaba esto que a la gente cinco minutos después ya estaba preguntando. Bueno, los jugadores estaban felices, ya se vio creo en la relación cuando tocó el Madrid, porque bueno, además de ser uno de los dos o tres equipos más importantes del país, nos coge aquí al lado. Nos evitamos un viaje entre semana en una fase del campeonato que ya vamos a tener una carga de partidos importantes. Un viaje más a cualquier sitio nos hubiese limitado y ahora nos va a ocurrir. El futbolista ayer sabía lo que significa jugar contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, y que van a tener una eliminatoria para disfrutar, bonita, de tú a tú, contra un equipo que ha ganado las dos últimas Champions League. Y cuando llegue el momento, yo sé que lo vamos a disfrutar como nunca, pero ahora estamos muy, muy, muy centrados en el partido de la darbe. Bueno, aparte del partido de Madrid, ya era Cristian Suboscó vendría en Cebolla, por ejemplo, que se escucharon a cien personas allí en Cebolla. ¿Cómo esperas mañana el torneo? Bueno, yo creo que esto es... Paulatinamente vamos a ir viendo como la gente se ilusiona. Ya lo estábamos viendo desde la temporada pasada ahí a mitad de temporada, ya se empezó a ilusionar. Y yo lo que espero es que la gente que ha estado con nosotros desde entonces esté todavía más feliz, más contenta, y que vayamos ganando adeptos, gente que se una. Porque, bueno, cuantos más seamos y más animosos y más ruidosos, más fuertes nos vamos a convertir. Y eso, guste o no, es una realidad. Hay equipos que tienen grandes aficiones que hacen que esos equipos sean mejores. ¿Cómo está el parte médico para el uno de la tarde? ¿Va a haber muchos cambios en la alineación? Bueno, pues tenemos... Ahora mismo siguen lesionados Portilla, Yauma, después tenemos con dudosos a... A Juanma, tenemos también a Iribas, que puede que llegue. Y Dani Fernández, que también tuvo ayer un problema muscular leve y se retiró. Y tenemos que esperar hasta mañana para ver. Los que están descartados sí o sí son ahora mismo Portilla y Yauma. Y Juanma, es posible que tampoco esté. ¡Fuerza a la madre! 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 ¡Fuerza a